La marca de autos Subaru, que en Chile es distribuida por Indomotora, es posiblemente una de las marcas que más asocia al deporte acá en nuestro país. Quizás por esta razón que a la marca le va tan bien en sectores como, en categorías de autos como los SUV o los crossover, con marcas que son muy reconocidas en el mercado como el XB o el Forester. Este ha sido un año muy bueno para la marca, especialmente por la gran cantidad de unidades que han vendido en comparación con el 2013 y también en comparación con el resto del sector, que en general ha visto sus ventas disminuir. Para hablarnos de esta asociación que hace Subaru, con el deporte acá en Chile hablamos con la gerente de marketing, Paula Seculpe. Para Subaru este año ha sido un gran año. Nosotros llevamos a la fecha, a septiembre, más de 4.200 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 16% en una industria que cae un 13%, lo cual es súper meritorio. Adicionalmente, somos la marca que más vehículos crossover SUV con sistema de tracción en las cuatro ruedas venden en el país. Y también somos la marca que ha experimentado el mayor crecimiento en ventas en el segmento C+, que nosotros llamamos, que básicamente son autos, sedanes y hatchback compactos. Los eventos deportivos en general están dentro del ADN de la marca. La marca es una marca que invita a disfrutar el aire libre, a salir, a llegar a lugares donde cuesta llegar, a superar metas, a superar desafíos. Y eso es lo que vemos encarnados nosotros en el ciclismo particularmente, en la definición estratégica de incorporarnos fuertemente en el ciclismo, pesa también la alianza a nivel mundial que tiene Subaru con Trek. Justamente, este próximo 23 de noviembre, la marca llevará a cabo una nueva versión del desafío Trek Subaru, competencia que este año se realizará en tres categorías, la familiar, la medio y el desafío completo. La carrera va a desarrollarse el 23 de noviembre, pretende llegar a 4.000 deportistas. Ya con la preventa se vendió en tres horas y ya prácticamente una semana de haber abierto las inscripciones, tenemos ya el 25% de los cupos tomados. Por lo tanto, creemos confiados de que los 4.000 inscritos van a estar sí o sí. Eso implica 500 nuevas inscripciones con respecto al año pasado y convierte nuevamente al desafío Trek Subaru en la principal competencia ciclística del país. Pero Subaru no solamente está asociado al ciclismo, la marca también está auspiciando otros deportes. Por ejemplo, Ramón Navarro, el surfista, es embajador de la marca. Subaru también auspicia al triatrón de Pucón y al equipo de running Santiago Runner, el más antiguo de Chile. Justamente hablando de esta disciplina, este domingo se llevará a cabo la primera corrida Excellent Series New Balance Subaru, que tendrá como punto de partida y como meta la moneda y para quienes quieran participar, las inscripciones todavía siguen abiertas. Siga viendo este y otras noticias en las próximas ediciones de Pulso Deporte.